Los vehículos que cumplen con las normas de emisiones Euro 6 tienen sistemas avanzados de post-tratamiento y emiten mucho menos contaminación que los vehículos que cumplen con la norma anterior, Euro 5. Es importante destacar que los beneficios duran décadas. Como lo muestra esta gráfica, si Argentina implementa estándares equivalentes a Euro 6 para vehículos pesados en 2021, 2023 o 2025, las emisiones anuales de NOx serían 87% más bajas para 2050, que con un escenario de línea base Euro 5. Bajo las normas Euro 5, las emisiones de NOx podrían volver a los niveles actuales en 2050. Nuestro análisis costo-beneficio encontró que por cada dólar gastado en el cumplimiento de estándares Euro 6, Argentina generaría 3.60 dólares en beneficios en salud. Esto es genial, pero el tiempo de implementación también importa. Lo que se ve en esta gráfica es la diferencia entre los beneficios en salud generados por la implementación en 2021, 2023 y 2025 de estándares Euro 6. Estos beneficios son evidentes durante más de 20 años, mientras que la diferencia en los costos de la tecnología solo difiere durante los cuatro primeros años. Esto se traduce en un beneficio neto 38% mayor durante 15 años con la implementación en el año 2021 en lugar de 2023 y un beneficio neto 51% mayor con la implementación en 2021 en lugar de 2025. Es una gran diferencia.